¡Hola a todo el mundo! Gente, ¡bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Attack on Titan 2 Final Battle. Vamos a entrar y vamos a pillar nuestro titancito de hoy, que hoy en el episodio anterior probamos a Annie. Hoy, ¿quién? ¿Sacamos a Berutoruto o a Reiner? ¡Madre! Yo creo que va a ser Reiner, ¿eh? Yo creo que va a ser Reiner, ¿eh? Me apetece, me apetece sacar al acorazado. Y también tenemos que sacar a Ymir, pero ya nos faltan poquitos. Ya nos falta Ymir, Berutoruto y Reiner, pero hoy vamos a sacar al bicharraco. Hoy vamos a liarnos a guantazos, a aplastar cabezas de titanes y bueno, a pasarlo bien un rato, gente. Que os encantan los vídeos. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Ya sabéis, como siempre, que podéis dejar un pequeño like ahora mientras carga la pantalla. Podéis suscribir para enteraros de absolutamente todo. Y podéis dar a la campanita para enteraros del doble de cosas. ¡Ay, Dios mío! A ver, venga, Reiner. A ver, tengo activados los podercitos de titán. No sé, transformación de titán equipada. Ahora, perfecto. Ahora vamos a entrar a una misióncita épica y vamos a destruir cabezas de titanes con el titán acorazado. ¡Madre mía la que vamos a liar! ¡Venga, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, gente! Ya estamos aquí, ya estamos aquí. ¡Madre mía! ¿Y este bicharraco? ¡Oh! ¡Pedazo de bicho gordo! A ver, a ver, a ver, venga, vamos, vamos. Vamos, sacamos ya el colosal. Digo, el colosal al... ¡Oh, mira, tengo mi casa de compañero! ¡Vamos a sacarlo ya, gente! ¡Oh, ay, 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 ay! ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? ¡Hola, hola! Vale, creo que le he dicho a mi casa que me ayude. ¡Madre mía! Vale, creo que le he pedido ayuda a mi casa, gente. No, no, no lo he hecho bien. No, vale. Bueno, sí, lo he hecho bien, ¿no? Pero... ¡Que no he sacado el acorazado! ¡Vamos a ver si se juntan en unos pocos! ¡Toma! ¡Vamos ahí! A ver si se juntan aquí unos pocos de titancitos. Y sacamos a pasear al titán acorazado. ¡Espérate! ¡Espérate que tenemos aquí compañeros! Necesitan ayuda. Vamos, vamos a salvarles. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! A ver, a ver, a ver. Aquí hay titancitos. ¡Espérate! ¡Titan acorazado! ¡Hola! ¡Mira, mira el bicho! ¡Mira el bicho que me voy a reventar! ¡Cómo voy a reventar! ¡Y qué gusto me va a dar! ¡Dios, los puños que mete esto, tío! ¡Toma, toma! ¡Ah! ¡Y se queda tan a gusto! ¡Y se queda tan a gusto! ¡Espérate que ahí hay más! ¡Espérate que ahí hay más! ¡Toma! ¡Madre, que ya me los he cargado a todos, tío! ¡Que ya me los he cargado a todos! ¡Espérate que ahí hay otro! ¡Le vamos a dar el supergolpe! ¡Le vamos a dar el supergolpe! ¡Espérate! ¡Madre! ¡Madre! ¡Lo he arrasado muy fuerte! ¡Lo he arrasado muy fuerte a los pobretitos, tío! Este bicho es que es demasiado. ¡Es que me parece que está ultra, hiper, mega roto el titán acorazado, tío! ¡Pobre titán! De verdad, yo me dan pena, ¿eh? ¡Me dan pena! ¡Cuando se tienen que enfrentar a semejante bicho! ¡Y madre, pero qué misión hemos entrado! ¡Si es que esto ya está completado, gente! ¡Ya está completado! ¡Ya lo tenemos! ¡A ver, espérate que solo falta este bicho! ¡Me he metido en una misión demasiado fácil! ¡Mi casa, hija mía! ¡Me echas una manita, por favor! ¡Me echas una manita! ¡Me echas una manita! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Mi casa, mío! ¡Mío, madre! ¡Lo he trillado! ¡Lo he trillado! ¡Lo he cortado todo! ¡Esta es mi casa! ¡Misión exitosa, gente! ¡Lo más fácil de la historia, por favor! ¡Esto es lo más fácil del mundo! ¡Hay aquí un pequeñajo! ¡Ya! ¡Venga, a tu casa, bicho! ¡Madre mía! Si es que Reiner con titán o sin titán destroza, ¿eh? Oye, lo que pasa es que no sé por qué le doy... No me reabastece el titán, tío. No sé, es que hay algunas misiones muy raras. Algunas misiones te reabastecen, otras no te reabastecen. ¡Qué cosa más rara! A ver, espérate un momentito. Nos cargamos a este. Pero si es que esto es la cosa más fácil del mundo. Pero si es que lo reviento de un golpe. Si es que Reiner, hijo mío, está rotísimo. ¡Mira la velocidad a la que va! ¡Y ya! ¡Taca! ¡Y ahora ese sin brazo! ¡Y ahora! Espérate un momentito. ¿Ya están muertos? ¡Buah, pero si es que esto es facilísimo, gente! ¡Esto es facilísimo! Misión completada ya. Misión completada ya y se acabó. Pero si no me ha tardado nada. Vamos a otra, hombre. Ah, no, 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 no. Todavía no se ha acabado. Todavía no se ha acabado, pero me he reabastecido bien, gente. Me he reabastecido bien. Tenemos el titán una vez más. A ver, a ver, a ver. A ver, venga, hombre. Que aparezcan ya los titantitos. Mira, aquí tengo mi caballito también. Caballito, hijo. Ven aquí anda, compañero. Y vale, venga. Hay alguno más por ahí. Ahí hay uno. Hay algún otro por ahí. Creo que por ahí hay dos. Ahí aparece una señal. ¡Uh, vale, 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 vale! Me gusta, me gusta. Ahí han aparecido 50. Ahí han aparecido 50 titanes. Vamos a destruirlos a todos. ¿Y ahí ha aparecido ya el jefe final o qué? ¿Hay aparecido ya el jefe final? Parece que sí, ¿eh? Parece que sí. O están mamadísimos, no lo sé. Uy, pero por aquí en estos pequeños poblados han aparecido uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete bichos. Vamos a por ellos. Nos vamos a transformar en el acorazado de nuevo. Espérate, espérate. Nos ponemos por aquí. ¡Reiner! Titán acorazado, activado. Madre mía, madre mía. Vamos a liarnos. Mira el bicho, tío. Si es que no, 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 no. ¡Toma! ¡Toma! Ya cayó. ¡Hola! Pero si es que esto hace un daño brutal. Pero si es que esto hace un daño brutal. Si es que de verdad los titancitos me dan pena, ¿eh? De verdad los titancitos me dan mucha pena. A ver, espera. ¡Golpe mortal! ¡Toma! Lo rasé. Aquí hay un pequeñajo intentándose subir a una piedra. ¡Ya no hay nada! Espera, subimos aquí de un salto. ¡No, no! ¡Sube, Reiner! ¡Sube! ¡Déjame dar el golpe final! ¡Así, así, perfecto! ¡Vamos! ¡Valo, vale! ¡Vamos! ¡Dios! Creo que lo he roto todo y me he cargado a dos. No, me he cargado a uno. Lo he estampado contra un molino de esos. Y falta aquí un pequeñajo. ¡Falta aquí un pequeñajo! A ver, pequeñaje. ¡Míralo el pobre! ¡Míralo el pobre calvito! ¡Madre mía! ¡Pobre criatura! De verdad. ¡Pobres criaturas! A ver. ¡Nos reamastecemos de nuevo! ¡Volvemos a tener el titancito! Y a ver, a ver, a ver. Estos bichos son muy gordos. No, mi casa. ¡Hija mía! ¡Ayúdame! ¡Anda! ¡Dios! ¡Madre! Le ha cortado todo. Y ahora... ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La que le hemos metido al pobre bicho. De verdad. Y aquí hay otro. Aquí hay otro. Vamos a pedirle ahora ayuda. ¡Yan! Doble corte en la nuca. Espectacular. Y ahora falta uno, ¿no? Falta un titantito de estos. Que vamos a darle también un golpe espectacular. A ver si somos capaces. Cuidado que me desmonetiza en el vídeo, bicho. Cuidado que me desmonetiza en el vídeo. ¡Espérate! ¡No! ¡No le apuntes ahí, hombre! ¡No le apuntes ahí que me desmonetizan! ¡Espérate! ¡Golpe espectacular! ¡Buah! ¡Madre mía! Y el rojo todo teñido de sangre. A lo mejor este vídeo está desmonetizado, gente. Pero bueno, ha sido espectacular. De igual. Aquí hay otro, pequeñín. ¡Toma! Y aquí hay otro que se va a quedar sin pierna. ¡Toma! ¡Vamos ahí! ¡Venga! Es que esto es facilísimo. La que hemos liado aquí en un segundo, tío. Aquí en el atardecer rodeados de titanes. ¡Más todavía! Vale, perfecto. Yo encantado. Yo encantadísimo, la verdad. Por aquí todavía tengo compañeros a los que ayudar. Aquí ya me ha aparecido otro. ¡Uuuh! Estos están mamadísimos, ¿eh? ¡Ay, Dios! Pero ya está muerto. Joder, mamadísimos. Pero no valen para nada, tío. Pero si ya los he reventado. ¿Qué tipo de titanes mamadísimos de caca son estos? Bueno, hay unos músculos de pacotilla, gente. Para eso te ponen mamadísimo. De verdad. Para que te mate de un cortecito en la nuca. Venga ya, hombre. ¡Venga ya! Mira, ahí hay tres. Vale, vamos a sacar ahora. Ahora de nuevo. ¡Madre! Mira, mira. Tres mamadísimos contra... ¡Uy! ¡Qué narices es eso! ¡Qué narices es eso! Los titanes se están acercando por el norte. ¡Madre! ¡Vienen talantulones! Espérate que me cargo... ¡Oh! Espérate, espérate. ¡Toma! 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 Los mamadísimos han muerto. Los mamadísimos han muerto. Vamos corriendo, Reiner. Vamos corriendo por esos titanes. ¡Mira, mira, mira cómo corre el bicho! ¡Mira! Si es que es todo un gusto espectacular. Espérate que no se me acabe. Que no se me acabe. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Toma aplastamiento! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Los reventamos a todos. Voy acá a arrasar a todos. ¡Venga! ¡Madre mía! Espérate. ¡Otro que cae! ¡Otro que cae! ¡Es ver al talantulón! ¡Otro que cae! ¡Buah! Reiner ha eliminado a 40 objetivos. Gente, ¿en cuánto tiempo? ¿En 5 minutos? Aproximadamente. Espérate. ¡Madre mía! ¡Qué miedo dan los talantulones! ¡Pero no me pongáis el culo en la cara! ¡Que me he desmoletido en todo! ¡Hombre! ¡Un poco de respeto, por favor! ¡Un poco de respeto, mi casa! ¡Ayúdame a cargarme ese mamadísimo! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Pero si es que qué velocidad, qué violencia, qué potencia! ¡Esta es mi casa, hombre! Gente, por favor. ¿Queréis vídeo con mi casa especial? Aunque no pueda transformarse en titán. Da igual. Verla destrozar titanes a ella. Yo, de verdad, me encantaría subir uno, ¿eh? Y otro con Levi. Otro con Levi. No estaría nada mal destrozar titanes con él. A ver, en plan, ponernos un límite e intentar matar todos los titanes posibles en el menor tiempo posible. Eso va a ser espectacular. A ver, aquí, supuestamente, necesita mi ayuda. Pero si aquí no hay nadie, con hijo mío, que no hay nadie. Vale, pues lo hemos completado. Perfecto. Solo falta aquí un titancito. Vale. Y aquí está el jefe. Aquí está el jefe final. Vale, vale, vale. Míralo, míralo, míralo. Espérate, que son tarantulones, pero especiales. Son tarantulones. ¿Pero qué están haciendo? ¿Se están comiendo los caballos? ¿O están haciendo presiones, haciendo ejercicio en plan? ¡Vamos, vamos! ¡Una más! ¡Vamos, una más! ¡Vamos, una más! ¡Venga, madre mía, qué miedo dan! Están intentando devorar a mis caballitos, tío. Espérate, que... ¡Ay, que se comen ahora! ¡Reiner! Saca al titán aconazado y reviéntalos. Destrózalos, aniquínalos. ¡Uño, uño, guantazo! ¡Uy, ya está! ¿En serio? ¡Toma! ¡Dios! ¡No! ¡Toma! Pero si es que me los he cargado de medio golpe, de medio golpe, de medio golpe, de medio golpe. ¡Ha sido poquito! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Dios! ¡Por lo menos un par de transformaciones más, por favor! ¡Ah, gente! ¡Aquí estoy mucho mejor! ¡Vamos a transformarnos de nuevo! ¡Un poquito más! ¡Quiero seguir pegando! ¡Es que me ha parecido demasiado poco! ¡Quiero seguir dando aguantado! ¡Mira estos pobres titantitos! ¡Toma! ¡O espérate que me ha dado! ¡Toma! 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 ¡Oye, estos son más duros, eh! ¡Esta misión es más de... ¡Madre mía, cómo corre el bicho! ¡Mira, mira! ¡Ese está lejos, pero...! ¡Toma! ¡Vale! ¡Aquí hay más campo abierto! ¡Aquí hay más campo abierto! ¡Mira esos dos pequeñajos! ¡Ya no hay nadie! ¡Ya no hay nadie, ¿no? Sí, efectivamente, ya no hay nadie. ¡Madre mía, vaya paliza! ¡Madre mía, vaya monstruo! ¡Vaya bicharraco! ¡Espérate! ¡Toma! ¡Ese estaba ahí tan a gusto sentado! Y lo he reventado. Lo he reventado, pero no... ¡Se me ha acabado ya! ¡Qué pena, de verdad! ¡Qué pena que dure tan poco! Pero no pasa nada, porque haremos así... ¡Ping! Construimos esto... ¡Y ya tenemos otra transformación más! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Aquí, entre los árboles gigantes... Es que da mucho gusto. ¡Mira, aquí han aparecido tres! ¡Aquí han aparecido tres! ¡Nos transformamos de nuevo en el titán acorazado! ¡Madre, qué gusto da esto! De verdad, este juego es maravilloso, gente. ¡Da un gusto cerebral! ¡Da un gusto tener una Razzarrainer! ¡Uy, le he arrancado un brazo, creo! ¡No le he matado, pero le he arrancado un brazo! ¡Toma! 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 ¡Oh, plasta! ¡Destruyo, Rainer! ¡Hala! ¡Ya los arrasé! ¡Ya los arrasé! ¡Pobrecitos, tío! Pero si es que de verdad no tienen absolutamente nada que hacer. No tienen absolutamente nada que hacer. A ver, aquí hay otro. Aquí hay otro. Antes de que se me acabe. A ver la distancia a la que llega esto. A ver la distancia. ¡Ate acudir desde aquí bien lejos! ¡Toma! ¡Oh, Dios! Creo que le he arrasado. Sí, sí. Lo he estampado contra la torre. Lo siento, compañero. Pido disculpas. Creo que me he pasado un poquitín. Solo un poquitín. ¡Madre mía! ¡Vaya palizas que mete este bicharraco, tío! Es espectacular, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! Ahí hay otros pocos. Ahí hay otros pocos. Vamos a transformarnos de nuevo en titán acorazado. Y vamos a arrasar. Va, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Hace la distancia. ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡No! ¡Toma, toma! Vamos ahí. ¡Perfecto! Solo falta un pequeñazo. ¡Arrasa con el Rainer! Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Espérate. Ahí hay un compañero. Ahí hay un compañero que lo matan. ¡Corre, Rainer! ¡Corre! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! Espérate. A ver si nos da tiempo a llegar. A ver si nos da tiempo a llegar. No, 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 no. Espérate. No me da tiempo, tío. No me da tiempo. Casi. Pero no. Qué pena. Espérate. Espérate que lo salvemos. Espérate que... ¡Oh! Si tengo el titán colosal de Armin también. Vamos a sacarlo, Lolo. Ya que estamos. Ya que estamos. Venga. Armin, hijo mío. Échame una mano. Échame una manita. ¡Oh, no! Oye, que no los ha matado. El titán colosal de Armin hay algo raro aquí. Aquí hay algo... Aquí hay algo que no chusca bien, gente. Aquí hay algo que no les quita vida apenas. No lo sé. No sé si es que estos titanes en esta misión son muy duros y muy complicados. Pero que no les quita vida apenas. Madre mía. Bueno, yo tampoco. Es que tengo que dar cinco o seis cortes para matarlos. Vamos ahí, hombre. A tu casa, prima. Pero bueno, gente. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado la actuación de Reiner? ¿La actuación del titán acorazado? A mí me ha parecido espectacular. ¿Queréis nuevos episodios con nuevos personajes? Ya faltan muy poquitos titanes. Pero si queréis algún episodio extra probando a mi casa o probando al Capitán Debbie... Solo tenéis, ya sabéis, solo tenéis que dejar un like, hombre. Un suscripción, hombre. Y un caparazón. Nada más, gente. Como siempre, espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis echado unas buenas risas con el titán acorazado. Que os haya... Que nos hayáis pasado bien, que es lo más importante. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mira, mira cómo mueve la caderita. Mira cómo mueve la caderita. Mira cómo te baila, Reiner. Mira cómo te baila. Para acá, para allá, para acá, para allá. Para acá, para acá, para acá. Amigos, toma, toma. Y toma, bichos. Nada más, gente. Como siempre, compartid el vídeo. Que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si no lo estáis. Muchísimas gracias a todos los miembros por apoyar el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. No, Reiner, no. Hola. Adiós. 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 Gracias por ver el video.